La Municipalidad de Buin denuncia que personas particulares no deben interferir en la relación del municipio con vecinos ni obstruir la función municipal bloqueando acciones concretas en fin del bien común o cuando se realizan funciones técnicas para favorecer a la gente. Todo esto a raíz de que un ex dirigente social de nombre Francisco Zúñiga, más conocido por su apodo de Pancho Zorro, ha interferido en la relación con los vecinos que el municipio está defendiendo por la estafa ocurrida en la Villa José Miguel Carrera. Entre Navidad y Año Nuevo, el alcalde visitó a decenas de vecinos que el municipio dio la asignación definitiva de la vivienda que ocupaban que se les tramitará subsidio ante el Servio para entregar el título de dominio. Lamentablemente, con posterioridad, algunos vecinos del sector fueron visitados sorpresivamente por el ex dirigente Francisco Zúñiga, quien se caracteriza por su actitud negativa hacia la actual gestión municipal. Zúñiga, más conocido como Pancho Zorro, contó a los vecinos que estaba haciendo trámites con Servio y que no creyeran al alcalde. Frente a lo sucedido, el alcalde Bozán visitó nuevamente a los vecinos y conversó con ellos. Escuchemos el testimonio de Nicole Bustos, quien relata que sí fue visitada por Zúñiga. Situación irregular y desinformación hacia los vecinos que no corresponde, puesto que el ex dirigente no tiene ninguna injerencia en acciones técnicas que se estén realizando para favorecer a los vecinos. Después que yo vine aquí y estuve contigo y te expliqué todo lo que te expliqué, ¿vino otra persona a hablar de lo mismo? Sí. ¿Quién? El ex dirigente de la cadena de Villa. Ya, que no es dirigente en este momento. Ahora ya no. ¿Y qué te dijo él? No, que estaba viendo el mismo tema, pero solamente con la persona encargada de... Espérame, Anto, de Servio. Ya. ¿Y él qué te... ¿Por qué está haciendo...? Eso está... ¿Por qué él está haciendo esas cosas y eso es un tema de la municipalidad? No sé. No sé. ¿Y cuál era el objetivo de la visita de él? Mostrar a las personas que están estafadas y eso, dando a conocer que las personas que están estafadas viven en sus respectivas casas y todo eso. Pero si eso lo hace la municipalidad, no es... Lo hace de él. Es necesario aclarar que solo el municipio decide a quién entrega estas viviendas porque las casas son del municipio y los casos se repiten, todos indicando a Francisco Zúñiga y a una supuesta persona de Servio que pasaron casa por casa desinformando a los vecinos. Escuchemos el testimonio de la vecina Erika Rodríguez. Bueno, nosotros el otro día usted sabe que vinimos, ¿cierto? A informarle que vamos a hacer las gestiones para que la casa quede a su nombre. Que el Servio le dé... Vamos a proponer que el Servio le dé el subsidio y después que el Servio diga, ok, nosotros vamos a entregar los títulos de dominio. Ese es el procedimiento que nosotros le contamos. Yo la pregunta que le vengo a hacer es, después que yo vine, ¿vino otra persona a plantear el mismo tema? Eso es lo que ando averiguando. Sí, vino don Francisco, el que era presidente de la Justa de Servio. ¿Y el que era presidente, claro? Sí, yo estaba trabajando y me llamó un papá de los niños, que estaba aquí cuidándolo, y me dijo que andaba él como una persona de Servio. ¿Ya? Y yo le, por WhatsApp, le dije yo, pídele los datos. No alcanzó a abrir los datos. Lo único que le dijo él, ella, que iban a tener una reunión ese mismo día viernes, porque fue un día viernes, como las 12 del día. ¿Ya? Que yo vine. Y que a las 12 del día, fue eso, y que en la tarde iban a tener una reunión con César. ¿Ya? Y yo le dije, ¿tú diste mis datos? Y él dijo, no, dijo, si solamente preguntaron por sí, verificaron la dirección de la casa y todo. Lo único que dijeron, que iba a haber una reunión, y que cualquier cosa lo iban a encontrar. ¿Y esa reunión cuál fue? No, pues no la han hecho todavía esa reunión. Ya, ok. Incluso él había venido una semana antes que viniera con la persona de César. Ya. Un día en la tarde vino a hablar conmigo también. Ya. Me dijo, ¿supiste? Me dijo, ¿qué le dijo? Me dijo, es que sabéis que me llevó un correo el 2 de enero, yo lo había atrasado, me dijo, y me llevó un correo de César, que las casas iban a pasar al nombre. Yo le dije, sí, le dije yo, vino Don Ángela y conmigo, me salió aquí. Lo que Erika relata, que Francisco Zúñiga le cuenta que había recibido un correo del Servio donde le informaban que las casas iban a pasar a nombre de la gente, eso solo lo puede decir el municipio, que es el propietario de las casas. Ni siquiera el Servio lo puede decir. Y me dijo, es que no sé, yo voy a hacer un adoramiento, me dijo, me nombró la calle, no recuerdo, el día viernes. De la tarde. Voy a juntar a todas las personas, me dijo, que están por este problema, me dijo, voy a hacer una reunión. Y yo le dije, pero es que yo ya tengo hablado con Don Ángela en este tema y no necesito que se siga invirtiendo más gente, porque no lo conviene. La idea es que a nosotros nos solucionemos problemas, no que nos sigan perjudicando más. Y él me dijo, no, es que voy a hacer una reunión. Yo le dije, lamentablemente yo estoy trabajando y yo no puedo asistir a la reunión. Lo único que le dije. Y después, a la otra semana, que vino él con esta persona de cerca. Entonces, ¿no hizo reunión y lo recorrió? Anda por casa, por casa, avisando. Pero de que no ha hecho reunión todavía con... ¿Y vinieron a tu casa? Vino él con la niña, pero yo no estaba, yo estaba trabajando. Ah, y a él cuando te llamaron por teléfono y todo aquello. No, vinieron aquí personalmente, vino él con la niña. Otro de los testimonios claves de esta situación irregular es el dado por la vecina Claudia Contreras. Ella no fue visitada por Francisco Zúñiga porque, según cuenta, en los años del anterior alcalde, cuando Zúñiga era dirigente social, intentó desalojarla siete veces. Por lo tanto, no era de esperar que la visitara en esta ocasión. Entonces, a mí me llegó una versión de vecinos que me dijeron, oiga, ¿por qué tal persona anda haciendo esta labor que es una labor que le corresponde al municipio? Entonces, yo le venía a preguntar directamente a los afectados, a los involucrados, si es efectivo esto que una persona que se llama Francisco Zúñiga vino para acá a hacer esta misma información. Y eso es lo que quería yo saber, digamos. Claro, yo sé que él vino, pero aquí a mi casa no ha venido. ¿Y tú estás todos los días aquí? Yo todos los días aquí en mi casa. ¿Y por qué no te visito a ti? Si visitas a todos los demás. Eso digo yo, ¿será porque ande me tiene mala? Y se saltó. ¿Y por qué te va a tener mala? No sé. No sé por qué me tiene mala. Que una vez, yo estaba aquí, y él vino como siete veces a echarme para afuera. ¿Te vino a echar para afuera él? Sí, él me echó. ¿Y por qué te iba a echar para afuera él? Porque me dijo que esta casa no era mía, que no me correspondía. Y aunque la señora dijo... Pero él era, en esa época era dirigente de la junta de vecinos, pero no le corresponde ese papel. Él vino con el caballero que vendía algodón. ¿Ya? Con ese caballero vino también a echarme para afuera. Y entraron aquí. Ahí yo no tenía puerta, no tenía ni portón, nada. Ya. Y llegaron, entré y me tocaron la puerta y me dijo necesitamos conversar con usted. Y le digo sí, ¿para qué? Me dijo no puede vivir aquí si la casa no es suya. ¿Te querían sacar de aquí? Sí. Pero yo le dije pero sí, a mí me llamaron, me entregaron las llaves y todo. No, dijo. Pero no te corresponde, pues dijo. Esta casa no es tuya, dijo. Pero eso tiene que decirlo la municipalidad, no él. Pero él lo dijo. Y vino, no le digo, como siete veces aquí. Después mi sobrino me estaba... ¿Siete veces vino en esos años a sacarte de la casa, dices tú? Sí. Sí vino. ¿Y qué decía la Anilda? ¿Qué decía la municipalidad entonces? Nada. Yo me imagino que no sabían o no sé porque yo después no fui. Y ahí es, pero esta vez no vino. No, esta vez no ha venido. Ah, entonces no vino porque antes él vino a sacarte siete veces, po. Claro. Incluso yo estaba con mi sobrina y mi sobrino dijo... Entonces si iba a venir ahora y te iba a decir, mira, te vamos a dar la casa a ti y le iba a decir, bueno, ¿y por qué me viniste a sacar siete veces? Sí, pues no, si ya se la tengo sentenciada. Dije, si él viene, yo le voy a decir, ahora viene y por qué cuando yo lo necesitaba nunca me atendió. ¿Por qué está haciendo una gestión en el serbio? No sé, eso es lo que yo tampoco me explico. Ya. ¿Me entiendes? No sé, yo digo, pero por qué ahora, por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ahora después que lo hizo Bozán aparece él? Exactamente. ¿Por qué cuando estaba Echeverry no hizo nada? ¿Por qué ahora que llegó usted hace todas las gestiones? ¿No cree que es rara la cosa? No, pero es que esas gestiones no les corresponde hacer a una persona porque además ni siquiera es dirigente hoy día, es una persona particular nomás. Entonces no corresponde que ande haciendo gestiones, ¿me entiendes? Y lo otro que yo le voy a decir a usted es que usted no le firme ningún documento a nadie. Solamente a la municipalidad porque esta casa en este momento es la señora Irina la señora Irina y yo ya excepto que venga Irina y yo porque estas casas son de la municipalidad la municipalidad es la que construyó compró el terreno construyó la población y es la municipalidad la que tiene que darle el título de dominio el Servio le vamos a pedir que le dé el subsidio ya ¿me entiende? Sí, se le entiende y al darle el subsidio usted lo endosa al municipio y así paga entonces después del municipio hecho eso le da el título de dominio a usted Versiones que hablan por sí solas en voz de sus propias protagonistas el caso de la señora Margarita González es especial a ella el ex dirigente le señaló que firmaron unos papeles sin embargo la señora Margarita no sabe leer ni escribir y cuando ella quiso llamar a su hija para asesorarla Zúñiga le dijo que no era necesario yo el otro día vine para acá con Lilina y le contamos lo que estábamos haciendo y que íbamos a escribir una carta al Servio y que después cuando el Servio dijera ok le íbamos a entregar los papeles los papeles los títulos de dominio después de que yo vine y vino Lilina conmigo ¿vino otra persona para acá a hablar del mismo tema? no el Pancho trabajó un agente del Servio que vino a investigar si la verdad que usted vino a hablar conmigo una cosa así ¿pero hablaron con usted? si hablaron conmigo allá afuera no más lo único me dijo yo vengo a investigar y me dijo si vengo del Servio me dijo como don Pancho no sé cuánto fue a que venía la gente que no tenía los papeles entonces yo vengo a investigar si usted es la que está fabricada que no recibe los papeles yo soy le dije y eso nomás se fue ¿y la señorita se presentó? si no me dijo yo soy del Servio me dijo nada más una bajita morenita y no dijo no nada nada me dijo yo vengo del Servio incluso Pancho primero mi hijo tenía que firmar unos papeles y yo iba a llamar a mi hija a leer los papeles porque como yo no sé él estaba pidiendo que le firmaran unos papeles no él me dijo que a mí esa señorita firmaron unos papeles entonces le dije yo voy a llamar a mi hija para leer los papeles antes de firmarlos porque me pueden joder así como me jodieron con la casa me pueden joder me dijo no me dijo no es necesario me dijo que venga tu hija me dijo el Pancho estuvo al frente también la señorita y de ahí pues se la llevó María Ernestina Ayala es una mujer de la tercera edad quien también recibió la visita de Zúñiga durante el relato a quien indica varias veces hacia la casa de al lado es su vecino quien es precisamente Francisco Zúñiga oiga y después que yo vine quien vino a hablar con usted del mismo tema eso es lo que anda averiguando de la Serviu no venía nadie más de la Serviu no más de Serviu con este caballero andaba con un alto papel pasando por las casas nadie más y quien le dijo la persona de la niña esa me dijo igual que porque le dije yo me pueden sacar algo pero yo no me acordé si lo del matrimonio me dijo no de sacarla usted no la van a sacar no no me dijo pero ahí vamos y usted le dijo que había venido el alcalde y le había dicho eso si yo le dije y que le dijo ella yo le me dijo no si está bien y este señor dijo que eran mentiras que las cosas que habían pasado en el municipio mentiras dijo que fueron mentiras andan engañando a la gente nomás quien dijo eso el don Francisco dijo que eran mentiras lo que nosotros andábamos haciendo yo le dije yo creo la palabra del alcalde porque una señor de respeto y no me está mintiendo a mi a una comunidad sería una mentira a una comunidad le dije yo ya ya pues mejor no sé nosotros vamos a tomar leje yo mire ellos deben hacer los trámites yo mientras leje yo estoy conforme yo de tener un título que es lo que a mí me interesa y el único que puede entregar el título es el municipio ¿cómo? el único que puede entregarle un título es el municipio es lo que le dije yo ¿y qué le dijo ahí? sí mucho le dije yo porque cuando yo viví en Camposano le dije yo trabajamos mucho con los centros con el alcalde cuando su primera trabajamos harto que ustedes hacían pelas así que le conozco bastante así que lo tengo para una persona muy honorable le dije de que yo de política de partido no me hable porque no entiendo nada claro y ahí el pancho ¿qué le dijo? ¿quién iba a hacer los trámites? no, que yo callaba se fue por la nieve me dijo se va a hacer una reunión me parece que el viernes pero me dijo que no fuera ya que no podía me dijo él le va a informar de todas las cosas que se hable que se diga que acá ¿qué le va a venir a decir? ¿dejo la asistente del Servio? sí ¿y cómo se llamaba la asistente del Servio? no me dijo ¿no le dejó un papelito nada? no, nada ante todos estos antecedentes es que se reitera a los vecinos de la Villa José Miguel Carrera tener precaución con estos ex dirigentes o personajes ajenos al municipio la Municipalidad de Buin estudia acciones legales correspondientes que serán presentadas próximamente frente a esta obstrucción a la gestión municipal